Bésame, bésame mucho Como si fuese la noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos fuerte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo de estar lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fueras la noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos fuerte junto a mí Y piensa que tal vez mañana yo de estar lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después D...